antes de comenzar te recuerdo que subimos un vídeo diario así que asegúrate de suscribirte para estar al tanto de todo lo que pasa en nuestro mundo y sin más que decir comencemos y 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